bienvenidos a este vídeo pues en esta página podemos detectar si una noticia es falsa o verdadera pertenece a google dejaré el enlace en la descripción del vídeo introducimos en el cuadro de búsqueda cualquier noticia por ejemplo messi billetes que es una noticia sobre que iban a imprimir billetes con su cara pues tenemos resultados tenemos una vista previa en el cual podemos ya ver directamente si este artículo es falso a derecha tenemos términos o sugerencias relacionadas si entramos podemos ver más detalles a ver el artículo podemos ver la noticia y abajo del todo pues nos explica qué investigaciones se han hecho para comprobar si esta noticia es verdadera o falsa y abajo pues nos muestran el veredict nos dicen también quién es el culpable de la desinformación nada más este vídeo no da para más espero que os haya gustado que os sirva ni siquiera os voy a pedir un like por lo poco que me ha costado hacerlo en el vídeo así que nada un saludo y buen día